Muy buenas tardes tengan todos muy feliz de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes es el primer programa de un espacio al que puse aula abierta voy a ser la conductora y productora de este espacio un espacio que es prioritariamente para educadores para estudiantes de educación para padres pero también para todas las personas porque todos los seres humanos siempre de una u otra manera estamos interesados en este apasionante mundo mundo perdón como lo veo yo que es la educación soy yolanda trejos educadora desde hace 36 años soy pensionada pero no jubilada he seguido trabajando en diferentes formas de capacitando ofreciendo talleres siempre en el ámbito de la educación en estos últimos meses me he certificado en programación neurolingüística en coaching educativo entendiendo que son estas herramientas también de aprendizaje que nos sirven a todos los que estamos en el mundo de la educación para hacer una mejor educación quiero invitarlos a que todos los jueves a partir de las 5 de la tarde estén aquí con nosotros en este programa aula abierta que les voy a contar un poco de qué se trata habla abierta es un programa que pretende ser un espacio colaborativo que genera encuentros desde diferentes de diferentes temáticas educativas con contenidos innovadores el objetivo de este programa es compartir experiencias conocimientos visualizando la educación como una herramienta herramienta abierta inclusiva y transformadora esta es la razón por la cual quise poner a este espacio aula abierta mi deseo es que en él pueda tener la oportunidad de contar con diferentes especialistas que en esto en este espacio este podamos transmitirles a todos ustedes conocimientos experiencias herramientas para seguir trabajando en una educación como yo la veo y como sé que muchos de ustedes la la también la visualizan ahora cambiante entonces vamos a empezar hoy con un tema al que le puse para iniciar en este programa educación la llave para abrir todas las puertas bueno quiero empezar diciéndoles que la educación es un un derecho un derecho fundamental reconocido desde 1948 por la declaración de lo universal de los derechos humanos y por eso la educación para que sea abierta como pretendemos que sea debe garantizar el acceso la permanencia al aprendizaje para que la educación sea la llave que abre todas las puertas debe garantizar esto y mucho más la educación es entonces la llave que abre las puertas aquí al conocimiento es la llave que debe abrir las puertas a la autonomía es la llave que abre las puertas al desarrollo de la identidad es la llave que abre las puertas al crecimiento de las capacidades es la llave que nos potencia nuestras habilidades personales y por eso es que al aprendizaje a la educación es exteriorizar el aprendizaje es lo que yo llamo educar más allá del aula precisamente lo que estamos haciendo en este tiempo de crisis donde hemos tenido que salir de la educación que es meramente la que está dentro de cuatro paredes y exteriorizarnos más allá del aula cómo podemos entonces hacer que la educación realmente sea una educación de puertas abiertas bueno la educación de puertas abiertas es entonces la educación que tiene apertura al cambio un cambio que puede ser como el que estamos viviendo en este momento o puede ser cualquier otro es una educación que tenga acceso al conocimiento en igualdad de oportunidades esto para para mí es fundamental acceso para todos es una educación donde este acceso y está el contar con estas diferencias no debe no debe ser llevar a un deterioro del aprendizaje es una educación que impulse la innovación la responsabilidad el respeto y la solidaridad es una educación también la de puertas abiertas la que tenga disponibilidad la que tenga disponibilidad para el acompañamiento y la retroalimentación que brinde diferentes alternativas y apoyos y sobre todo es una educación que conecte para mí la parte la palabra conexión dentro del ámbito educativo es fundamental no hay educación sin conexión esa conexión que se logra en el tú a tú y que ahora en este momento como les decía este donde estamos estamos trabajando desde la virtualidad no puede dejarse de lado de una forma diferente pero tiene que seguir existiendo esa conexión que es fundamental una educación de puertas abiertas es entonces una educación inclusiva equitativa y de calidad pero hay algo muy importante que quiero comentar con ustedes en esto en esto de que la educación es la educación en esto de que la educación es la llave para abrir todas las puertas la educación es la llave para abrir todas las puertas pero no es una llave maestra cada niño o cada estudiante necesita una llave distinta para abrir su puerta al aprendizaje cada uno necesita una llave que sea adecuada para él porque la salvadura para abrir esta llave del aprendizaje es distinta en todos los seres humanos llámese inteligencia múltiple llámese estilo de aprendizaje llámese talento llámese habilidades dificultades ritmo de aprendizaje sea lento o sea rápido la educación es siempre el derecho a abrir esas puertas quise comenzar este programa precisamente haciendo una encuesta que lo hice por medio de mis redes y también por la página de educadores de costa rica a la cual les agradezco muchísimo su participación lanzando esta pregunta es la educación la llave que abre todas las puertas y también preguntarles cuál era su opinión de cómo debería ser una educación que abra puertas y retomeo recogí de todas que fueron bastantes este las opiniones que ellos vieron retomé retomé las ideas principales porque precisamente eran muy coincidentes muchos coincidentes muchos coincidían en esas ideas y quiero que las veamos me decían por ahí que la educación que abre puertas tiene que ser una educación inclusiva importantísimo tiene que ser una educación centrada primero en la persona y después en su contexto es ver la individualidad de estas personas porque como decíamos anteriormente todas las llaves para abrir las puertas de la educación tienen que ser diferentes depende de la de la autonomía de la individualidad de cada quien tiene que ser una educación efectiva o sea que realmente valga la pena que sea real que sea transformadora transformadora tiene que ser una educación integral por supuesto y dentro de esta integralidad podemos hablar desde tomar en cuenta las diferencias individuales hasta tomar en cuenta otras herramientas estrategias y aportes que da la educación tiene que ser una educación auténtica tiene que ser una educación decían por ahí que nos enseñe a pensar que acortes que acortes brechas porque hay muchas brechas desde muchos ámbitos que la educación tiene en este momento y no solamente en Costa Rica en todas partes del mundo tiene que ser una educación perseverante y me llamó mucho la atención que la palabra la persona perdón que nos decía que la educación tenía que ser perseverante nos decía que la educación tiene que perseverar que el docente tiene la obligación de perseverar con su alumno hasta que logre que él pueda alcanzar sus metas que bonito y esto lo hacemos cuando realmente abrimos las puertas a la educación tiene que ser decía también una educación constructivista 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 esta ya la vimos tiene que ser decían por ahí una educación que deje la semilla y la persona que comentaba eso nos decía que la educación tiene que dejar la semilla porque tiene que dejarnos como esa espinita a que sigamos aprendiendo porque la educación nunca se termina la educación es para la vida entonces a eso se refería la persona que nos decía que la educación tiene que dejar semilla y yo diría algo más tiene que dejar huella también es una educación que tiene que integrar valores por supuesto tiene que integrar convivencia enseñarnos a convivir tiene que integrar la solidaridad tiene que integrar la empatía herramientas o destrezas fundamentales para poder poder realmente aprender es precisamente de lo que se habla ahora de una educación que sea cooperativa colaborativa donde el trabajo en equipo sea fundamental donde el docente sea un guía un facilitador donde la educación no sea vista como se ha visto muchas veces como una mera transmisión de conocimientos esta es la educación de puertas abiertas a la que yo me refiero es una educación decía también alguien por ahí que involucre a la familia por supuesto cuando hablamos del contexto educativo los primeros que están involucrados en este contexto educativo son la familia la familia tiene que aprender con el alumno y es deber y función del educador tener esta conexión y esta relación de la que les hablaba con la familia es una educación que tiene que brindar oportunidades oportunidades y yo le agregaría en igualdad de condiciones oportunidades para todos eso es abrir las puertas brindar oportunidades para todos que integre por supuesto que integre donde donde una educación donde todos quepan independientemente de su condición de su de lo que hablábamos ahora de su nivel de inteligencia de su ritmo todos tienen que caber ahí y todos tenemos que buscar las herramientas para poder darles a cada uno lo mejor que involucre el aspecto emocional ahora hablamos mucho de la de la inteligencia emocional de la educación emocional porque somos muy conscientes de que aprendemos mucho desde las emociones entonces esas fueron como todas las opiniones que nos dieron las personas cuando yo les hablaba de qué significaba una educación de puertas abiertas que es el tema que tenemos para hoy y el que quiero compartir con ustedes quiero que veamos ahora un video donde se nos propone una educación en la que creemos en la que esperamos una educación para el cambio entonces los invito a que veamos este video y después de este video vamos a seguir compartiendo un poquito más de este apasionante tema de la educación y de cómo la educación debe ser una educación de puertas abiertas ¡Gracias! 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 Personas en robots ¿te parece divertido? Albert Einstein dijo una vez Todo el mundo es un genio Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol Este vivirá toda su vida creyendo Que es tonto Señoras y señores del jurado Hoy juzgamos a la escuela de hoy en día Y me alegro de que estéis aquí Porque no solo hace que los peces trepen árboles Sino que además les hace bajar Y correr 15 kilómetros Dime escuela ¿Estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez? Nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones Pensando que son tontos Creyendo que son inútiles Pues la hora ha llegado, no hay más excusas Llamo al estrado o a la escuela Y le acuso de matar la creatividad, la individualidad Y de ser intelectualmente un abuso Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso Así que señoría Aquí concluye mi discurso De apertura Y si me permite presentar las pruebas de este caso lo haré Procede Prueba A Esto es un teléfono de hoy en día Y esto un teléfono de hace 150 años Gran diferencia, ¿no? Sigamos Esto es un coche de hoy en día Y esto un coche de hace 150 años Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos Esto es un aula de hoy en día Y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años ¿No es una vergüenza? Literalmente en más de un siglo Nada ha cambiado Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro Pues con estas pruebas debería haber preguntado ¿Preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente Para que trabajen en fábricas fuiste creado Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados Bonito y ordenado si queréis hablar alzad la mano Y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado Ah, y hacerles competir por sacar un 10 Número que determina la calidad de un producto Por eso se dice esta carne está de 10 Lo pillo En aquella época todo era distinto Todos tenemos un pasado y ni yo me libro Pero hoy no necesitamos crear robots El mundo ha progresado Y necesitamos gente que piense de forma creativa Innovadora, crítica e independiente Con la habilidad de conectar Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales Y cualquier padre con dos o más chavales Te lo puede confirmar Así que explícame por qué tratas a los estudiantes Como si fueran el molde de mi mano izquierda O esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda Es el lenguaje Perdón señoría Pero si un médico receta exactamente la misma medicina A todos sus pacientes Una tragedia sería Y mucha gente enfermaría Pero cuando se trata de la escuela Esto es lo que se ve día tras día Esta negligencia educacional Donde un profesor se pone delante de 20 niños Cada uno con sus fortalezas, sus necesidades Sus distintos dones y posibilidades Y tú enseñas la misma cosa de la misma forma Es horrible Señoras y señores No debe ser absuelto el acusado Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados Protesto Denegada Quiero escuchar esto Es una vergüenza Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo Y aún así están mal pagados No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado Seamos sinceros Los profesores deberían cobrar tanto como los médicos Porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño Y salvarle la vida Pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño Y permitir que realmente viva Los profesores son héroes Se les critica mucho Pero ellos no son el problema Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos Los currículos los hacen quienes crean la política No han enseñado en su vida y sacan pecho Los testes estandarizados son su ciencia Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples Se ve el nivel de inteligencia ¡Qué demencia! De hecho estos testes están poco desarrollados para ser usados Y deberían ser quitados Pero no me tomes la palabra a mí Tómasela Frederick J. Kelly El hombre que inventó los testes estandarizados y que dijo Estos testes están demasiado poco desarrollados para ser utilizados Y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado Si continuamos por este camino letales serán los resultados No tengo mucha fe en la escuela Pero sí tengo fe en las personas Y si podemos personalizar la sanidad Coches o incluso tu red social Entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional Para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil Porque es inútil A menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes Esa es nuestra tarea No más núcleo común En vez de eso alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante Claro que las matemáticas son importantes Pero no más que la danza o el arte Démosles a todos los dones la misma importancia Sé que esto suena como un sueño Pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes Sus días lectivos son más cortos Los profesores ganan sueldos decentes Los deberes inexistentes O se enfocan en crear colaboración En vez de competición ¿Y sabéis chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país En el mundo Otros lugares como en Singapur están teniendo éxito Escuelas como las de Montessori Programas como los de la Khan Academy Donde no hay soluciones únicas Pero sigamos adelante Porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población Son el 100% del futuro de esta generación Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir Y solo Dios sabe lo que podremos conseguir Este es el mundo que he soñado Un mundo donde los peces ya no están obligados A trepar árboles Es todo señoría Bueno, creo que este video resume Un poco el mensaje que queremos transmitir hoy La educación de puertas abiertas Tiene que ser una educación para el cambio Hay muchas cosas que se pueden mantener Pero hay muchas cosas que deben cambiar Quiero comentar algunas ideas que tomé del video La educación de hoy Decía la persona que nos hablaba de la educación Como debería ser Tiene que ser una educación que crea en cada estudiante Si el docente no cree en su estudiante El estudiante tampoco va a creer en sí mismo Entonces, tiene que creer en él Y tiene que creer en él de una forma Que me encantó esto que decía Lo tiene que hacer subir, bajar y correr O sea, ir siempre más allá Es como sacar su mayor potencial Sacar de él lo mejor Es una educación que no está ya para convertirnos en robots Porque es una educación que nos tiene que enseñar a pensar No a decirnos lo que tenemos que pensar Es una educación que no puede ser Esta educación donde tengamos que nadar contra corriente Más bien al contrario Donde podamos encontrar nosotros mismos Nuestros propios dones Una educación que no puede matar la creatividad Que no puede matar la individualidad Porque cada uno de nosotros somos diferentes Es una educación cambiante Que nos prepare para el futuro Y yo le agregaría que nos prepare para la vida Es una educación que tiene que ser innovadora Que tiene que ser crítica Que tiene que ser independiente Es una educación que no puede ser una educación bajo recetas Él hablaba de que si un médico daba a todas las personas La misma receta Esto sería un desastre y sería grave Yo pienso lo mismo de la educación Sería desastroso que pretendiéramos enseñar a todos por igual Porque todos necesitamos aprender diferente Sería tan grave como una receta de un médico La educación no puede tener recetas Tiene que ser distinta Tiene que ser la llave diferente para cada uno Es una educación donde cada niño Se le debe potenciar sus propias fortalezas Sus habilidades Donde se deben tener en cuenta sus necesidades Donde no se tenga que enseñar de la misma forma Una de las personas que puso también Y lo obvié y es bueno ponerlo cuando yo pregunté ¿Cuál era la educación que abría puertas? Habló de la parte de la evaluación Que es una parte también importante Y ella decía que la evaluación debía enfocarse más En la parte cualitativa que cuantitativa O sea, una educación que sea más formadora Y estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Es una evaluación que debe hacerse bajo la observación En proceso Eso es realmente abrirle las puertas a cada estudiante Para que pueda rendir, aprender a su ritmo Y de una forma distinta Es sacar el espíritu de cada uno Y sacar lo mejor de cada uno Es una educación integral Donde las materias Como lo que se ha llamado Por lo menos en este país Materias especiales Pero que realmente el nombre correcto Es materias complementarias Porque complementan la educación Y de una forma excelente Como el arte, la música, el deporte Sean tan importantes como la matemática Porque son un complemento Es lo que hace que la formación sea integral Es una educación que no es solo competencia Es cooperación Por eso es tan importante Trabajar desde un aprendizaje cooperativo O colaborativo Donde el docente sea un facilitador Un orientador Un guía No la persona que nos dice Cómo tenemos que hacer las cosas Porque cada quien las podemos hacer como podemos Sin hacer lo que nos decía La persona del video Pedirle a alguien Algo que sencillamente no puede dar No le podemos pedir a un pez Que trepe un árbol Porque no lo va a poder hacer Él tendrá sus propias herramientas Y su propia forma de lograr las cosas La educación que abre puertas Entonces es una educación transformadora Y eso es como el cierre De lo que yo quiero en este programa Que hoy va a ser un programa más corto Porque como les decía anteriormente Es un programa como Para iniciar Para iniciar con este tema Tan apasionante de la educación Invitándolos a todos ustedes A que sigan participando de él Vamos a tener temas lindísimos Que ya los tengo Y gracias a muchas personas Amigas, colegas Que tienen especialidades En diferentes temas educativos Y que ya los tenemos preparados Para todos ustedes Diferentes temas Desde actuales Hasta temas Que siempre Nunca está De más repetidos Voy a ver aquí Algunos comentarios Que nos ponen por ahí Alguien De voces Por media calle Nos pone Que una educación integral Por supuesto Yo creo que esta es la clave La clave de una educación Que abra puertas Tiene que ser una educación integral Que integre todo lo que nosotros necesitamos Y queramos aprender Por aquí nos dicen también Excelente tema Un programa muy necesario Y nos dan las gracias Entonces La educación que abre puertas Es eso Es una educación cambiante Transformadora Que vea las diferencias individuales Que se vea como un derecho Porque es un derecho Que tenemos todos Todos tenemos ese derecho Pero podemos Hacer uso De ese derecho Siempre y cuando Se nos den Las oportunidades De accesibilidad De apertura De Donde se nos den Las diferentes llaves Y sobre todo Las llaves Que cada quien Necesite Esa es la educación Que abre puertas Es la educación Para el cambio Quiero invitarlos A todas las personas Que quieran Y consideren Que pueden ser Partícipes De este espacio Que como les decía Anteriormente Es un espacio Colaborativo Que se comuniquen conmigo Y si quieren Desde este espacio Compartir Sus conocimientos Sus experiencias Aquí está Aula abierta De puertas abiertas Para que lo podamos hacer Esta es La idea de este espacio No quiero ser No pretende ser Un programa Donde sea yo Siempre La que tenga Que producirlo Porque yo No lo sé todo Yo tengo mucho Que aprender también Y tengo mucho Que aprender Y estoy Con toda la disposición De seguir aprendiendo De todas estas personas Que quieran compartirlo Entonces Es esta invitación De este programa Aula abierta Que hoy inicia Y que esperemos Que dé Para muchos Muchos programas Que como les digo Ya tenemos Algunos ya preparados Para todos ustedes Sea de gran aprendizaje Y de experiencia Para todos Quiero agradecerles Por haber A las personas Que se integraron En este primer programa Pedirles disculpas Por el problemita Que sucedió ahí Con el sonido Esto siempre suele pasar Este Y invitarlos A que sigan Compartiendo con nosotros Este espacio Todos los jueves A las 5 de la tarde Les dejo Para su reflexión Una Frase importante El propósito De la educación Es cambiar Una mente vacía Por una mente abierta Solamente Si nosotros Como educadores Logramos Este proceso De cambio En las personas De que puedan tener Esta mente abierta Y una mente abierta Es para mí También esto El enseñarle A los estudiantes De que pueden De que son capaces Independientemente De sus necesidades Independientemente De sus Debilidades Donde estas debilidades Puedan apoyarse De sus fortalezas Porque todos Tenemos fortalezas Y debilidades Pero cuando nosotros Como educadores Todos los que estamos En estos procesos De formación De educación Enseñamos A nuestros estudiantes A tener esa mente abierta A entender Que si pueden Que pueden mejorar Que pueden aprender Tomando en cuenta Sus propias habilidades Sobre todo Cuando les enseñamos A que tienen que creer En ellos mismos Pero porque les demostramos Que nosotros Creemos también En ellos Rita Pearson Que es una Educadora Norteamericana Que durante mucho tiempo Se dedicó A dar charlas Formaciones Para docentes Precisamente En este sentido Invitándolos A realizar Una educación Para el cambio Transformadora Habla de una palabra Que para mí Es vital Dentro de un proceso De aprendizaje Conexión Ella dice Que todo maestro Es un héroe Y que todos Nosotros Todo niño Necesita tener Ese héroe Que conecte Con ellos Que les enseñe Que crea En ellos Que les ayude A abrir su mente Al aprendizaje Y esto Termina ella Con una frase Que también Es importantísima Dice Es fácil No No es fácil Pero podemos hacerlo Estamos aquí Para marcar la diferencia Y esta es la invitación Que yo hoy les hago A todos Los que estamos Inmersos En este apasionante Mundo De la enseñanza A que seamos Agentes de cambio A que seamos Nosotros Los que marquemos La diferencia A que veamos En cada quien Su potencial A que le demos La llave Adecuada A cada quien Para que pueda Abrir estas puertas Estas puertas Que los llevarán A un futuro A un aprendizaje Para la vida Entonces Les repito La frase El propósito De la educación Es cambiar Una mente vacía Por una mente abierta Muchísimas gracias Los espero El próximo jueves A las 5 de la tarde En este espacio Aula abierta ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.